Hola a todos, aquí Rizar Ablo en un nuevo vídeo de YouTube. Vamos a jugar en PvE los nuevos contratos que han salido para mercenarios. A por ellos, Bastardo Time. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Buenos a todos? Pues vamos allá, como mercenarios. Vamos a hacer un nuevo grupo. Historia lo voy a llamar. A ver, lo principal, esto es lo que he estado utilizando por pasarme casi todo. Samuro y Stral. El más caro de todos es Stral. Que por cierto, lo puedo maximizar. Voy a ver si puedo maximizar a Tral. Estos muy cerca. Estos muy cerca, me han maximizado a Tral. Samuro y Shilera ya están maximizados. Ostras, Samuro... A ver, Shilera tengo muchísimo más. Vale. Están maximizados. Creo que voy a meter a Anduin. Anduin y Belen. Y... ¿Qué más podemos meter? Otro rojo, creo. No sé qué meter. Diablo, ¿no? No sé qué metemos. Tavis. Metemos a Tavis. Yo voy a meter a Tavis. No, a Mucla. Pues si acaso en algún momento necesito meter un Tavun. O lo que sea. Listo. Voy a mirar a Mucla si lo puedo subir. Vale. Puedo subir esto. Vale. Vamos a estar tres minutos para... Para decidir... Cómo vamos a jugar. Matriada loca negra. Normal. Voy a descubrir con vosotros por primera vez estos... Historia. A ver qué tal. Parece que es como los demás de la montilla roca negra. Para la derecha. Bueno. Voy a coger este primero. No quiero... Comer mucho la cabeza. Vamos por el de la derecha. Está aquí. Vale, muere. No sé si lo mato... Así. Pero... Por si acaso voy a meter... Voy a pegarle con esto. No sé si lo mataba. Todo. Creo que eso sabe. Toda precaución es buena. Quizás solo suba... Solo suba el primero. Solo suba el primero. Pero... Depende de lo largo que se quede. Pero luego... Esto tiene pinta que no se... Que se va a quedar largo. Además no sé si me lo pasará a la primera. Y mañana... Subo este vídeo. Y mañana en stream por la mañana. En Twitch. En la patada de forma morada. Terminamos de... De jugar el resto. Ni siquiera me fijé a ver que... Que recompensos daban. El de Tracker. Se me ha olvidado el de Tracker. Voy por este. Porque me quita menos. Metamos ahí. Y meto esto. Vale. No sé si habéis visto los nuevos... Mercenarios que han entrado. Supongo que sí. Aunque hasta el 7 de diciembre no entraba en esa Van Cleef. Otro pirata más. Pero... Lo que parece más difícil de conseguir va a Lira. Diría yo. Ah, se me ha olvidado. Bueno. Lo he olvidado. Bueno, no pasa nada. Se me ha olvidado que tenía lo de... Lo de... Esto es buenísimo. Vale. Veo. Resucita 25 en salud Por este Vamos por este Que es el más fácil Diría yo No se que me podéis poner en los comentarios Cuál es vuestra Vuestra composición que utilizáis normalmente Para roja negra O con la que os habéis pasado Pero esta vez si que Lo he hecho bien Estos dos Muy bien Este supongo Si A ver si hay A ver Más rojos Los tres de siempre Igual me mata Vamos por Por diablo Es que es el centro Se me ha olvidado hacerlo Se me ha olvidado hacerlo En el centro Hago esto Y ya esto Vale Se me ha olvidado Lo del centro Los nervios Del vídeo Pues te trasporta Hasta el jefe final Porque no ha muerto nadie Bueno pues Aquí Se Ahora jugamos Nos lo pasaremos A la primera ¿Qué hacen estos ceros? Cuando este esbirro Tiene 60 de salud O más Eclosiona ¿Y esto? Muere cuando se destruyen Todos los huevos Su último aliento Vale Vale Yo creo que Meto esto Meto esto Meto esto Y meto esto No esto El juego solo me va a atacar No hay coño Eso O sea que Se le acaba de matarlo Se le acaba de matarlo Tiene pinta de que no Que no lo paso No tenía que haber Metido el área Pero no tenía ni idea Que pasaba No tenía ni idea Venga que lo Que lo consigo Venga que lo consigo 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 VAMOS VAMOS Bueno pues Así es como me pasó El primer Vamos a Vamos a ver Que Que me da Ah Como mola Los Tristezas De azotador Vale Tengo la diga Tira Ande Profeta Vale Me ha gustado Como son los nuevos Cofres Vale Pero no lo hemos pasado Voy a mirar A ver De que da este Nuevo Bulldown Vanessa Van Cleet Supongo que Vanessa Van Cleet Chris Si le van a regalar Le dan a la contra Este que daba Tiro Madin Y los Colossus Vale Pues Así es como me pasa El primer Jefe De sangre Baja Voy a hacer un video Mucho más largo Voy a despedirme Voy a despedirme Por aquí Un placer Haber estado Con vosotros Y esta noche Subo el video El Martes Que es el día De descanso Del stream Ahora mismo Son las 10 Casi Pues supongo que a las 11 Ya está subido el video Saludos Con mis guitarras Mis queridos Drows Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Bastardo Time Nos vemos Hasta luego Hasta luego